Música Invítame a probar todo tu cuerpo No hay que desperdiciar este momento Y deja que el vestido se resbale por tu piel Mientras te hablo al oído mil palabras Que te llenen de placer Invítame a robarme tu inocencia Seré el primero en toda tu existencia Quintarte la sonrisa con caricias Y amor Y hacer que en esta noche tu me entregues Por completo el corazón Invítame a ser parte de tu vida Tu sabes que te quiero Y despertar contigo todas las mañanas Abrazado a tu cuerpo Regálame lo dulce de tus labios En un beso romántico Y nunca dudes que mi amor es solo tuyo Podrías jurarlo Invítame a robarme tu inocencia Seré el primero en toda tu existencia Seré el primero en toda tu existencia Pintarte la sonrisa con caricias y amor Y hacer que en esta noche tu me enteres Por completo el corazón Invítame a ser parte de tu vida Tu sabes que te quiero Y despertar contigo todas las mañanas Abrazado a tu cuerpo Abrazado a tu cuerpo Regálame lo dulce de tus labios En un beso romántico Y nunca dudes que mi amor es solo tuyo Podrías jurarlo Podrías jurarlo Yo soy yo culpable del dolor De tus lamentos Sé que es difícil lo que digo Pero es cierto Que yo no te amo como tú Me amas a mí Yo tuve la culpa al pensar que te amaría Tú me gustabas pero amor nunca sentía Y ya me hiciste indispensable para ti Me amas tanto me jurabas Que el error fue de tu parte Y no quieres entenderme Que no puedo amarte Y me duele que te duela El querer aventurarme Ódiame si me lo merezco Ódiame no te tuve el respeto Ódiame si me lo merezco Repúdiame soy un tonto Y no lo niego Yo tuve la culpa al pensar que te amaría María, tú me gustabas pero amor nunca sentía Y ya me hiciste indispensable para ti Nomás tanto me jurabas que el error fue de tu parte Y no quieres entenderme que no puedo amarte Y me duele que te duela el querer aventurarme Ódiame, si me lo merezco Ódiame, no te tuve el respeto Ódiame, si me lo merezco Repúdiame, soy un tonto y no lo niego Ódiame, si me lo merezco Ódiame, si me lo merezco